resulta verdaderamente increíble e insólito como estamos viendo en tiempo real como los grandes medios corporativos de eeuu y también las plataformas de redes sociales todas estados unidos las más importantes del mundo están todas unidas para destruir a donald trump y todo empezó con una gigantesca traición del gran aliado de donald trump que de una otra manera lo hizo presidente y ahora lo está destruyendo fox news se acuerdan de esta cadena que bueno siendo muy republicana aún así es la más influyente en eeuu a partir de la noche de la elección le dio una artera apuñalada a donald trump y la verdad es que esto ha generado que se desangre empieza a desangrear tan fuerte donald trump y el día de hoy pasó algo insólito porque todas las cadenas de televisión abc nbc cbs las más importantes empezaron a hacer una nueva estrategia para verdaderamente censurar callar destruir a donald trump e incluso donald trump que tiene sus redes sociales como que para saltarse esto ya también el twitter en particular empezó a censurarlo están silenciando a trump de una manera brutal pero todo empieza con una gigantesca traición de la fox news y es que el mero día de elección la traición se registra porque fox news de una manera increíble insólita le dio la victoria a joe biden en este estado en arizona en donde no todavía no hay decisión verdadera aún ahorita que fue jueves la elección fue el martes incluso ahora este gracias a fox news joe biden está ya a punto de ser declarado presidente precisamente por esta cadena de televisión el propio presentador se sorprendió al momento porque aquí en este segmento él estaba este jugando con el mapa de cómo podrían encontrar un camino para la victoria trump y de repente se da cuenta que ya está declarado victor ganador joe biden y todos en fox news se sorprenden fue la puñalada en vivo vamos a verlo i'll refrain from that for now but what is this happening here why is arizona blue did we just call it did we make a call in arizona well let's see there's a check mark did our decision desk make it arizona 11 electoral votes yes we can come okay if that's the case then guys when we come back we'll fill this in if you lose arizona where do you win now you gotta win up here in wisconsin and michigan and maybe even minnesota in order to pull this out and that's leaving pennsylvania off the map and i'll leave that with you guys okay time out this is a big development yeah the fox news decision desk is calling arizona for joe biden that is a big get for the biden campaign it's also signals that it's a good night for mark kelly the democratic senate candidate against martha mcsalley there but biden picking up arizona changes the math and it is the first of the night that goes into the column of somebody else's bucket that they thought last time uh was going to hold on to arizona there y esto fue que desbarató la campaña de trump parece poca cosa pero es un tema importante realmente hasta el new york times empezó a reforzarlo no qué pasó en la campaña de donald trump cuando fox news le dio arizona a biden explotaron se enojaron o sea fue el acabose ahí se dieron cuenta que venía una gran traición de sus entre ellos aliados vaya incluso hasta los presentadores estaban sumamente consternados por esto porque repito fue el único medio de comunicación esa noche incluso el miércoles y el jueves que le da el triunfo a joe biden arizona todavía ahorita el washington post y otros más no le dan a arizona y le preguntaron en la noche los presentadores al precisamente al jefe o el encargado de cantar la victoria o sea porque lo hicieron porque están muy cuestionados vamos a ese momento are you 100% sure of that call and when you made it and why did you make it absolutely we've made it after basically a half hour of debating is it time yet because it was it's it's been clear for a while that the former vice president is in in the lead in arizona and was most likely to to win the state it has been in the category that we call knowable but not callable for about an hour um we finally called it right now um yes there are some outstanding votes in arizona most of them are coming from maricopa where where biden is currently in a very strong position and many of them are mail-in votes where we know from our fox news voter analysis biden has an advantage we don't know exactly how many mail-in votes there are but what i think we've heard from the white house is that um they are expecting to get that they need just to get 61 percent of the outstanding vote and they'll and their 870 000 outstanding votes and they'll be getting that that's not true uh the reality is that they're likely to get only about 44 percent of the outstanding votes there are there we're right now sitting on a race that is um biden at 53 percent trump at 46 percent i'm sorry the president is not going to be able to take over and win enough votes to eliminate that seven point lead that the former vice president has y eso es increíble porque o sea lo que más me sorprende es cuando dice estuvimos debatiendo dice por media hora en fox news estuvieron debatiendo y le dan a arizona a joe biden y le repito han pasado 72 horas y otros medios de comunicación incluso en arizona no acabó el conteo y después llegaron otros votos en fin pero fue parte de la gran traición de fox news la que pavimento este esta victoria de arizona es la que pavimenta o da pie a lo que pasó después en michigan y wisconsin unas horas después pero ahí no acabó ahí empezó la traición pero después llegó el momento de las otras cadenas de televisión estas y antitrumpistas que hoy se la cobraron de una manera bestiar y es que hoy después de varias horas que no aparecía este donald trump en 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 los medios de comunicación porque había estado encerrado en la casa blanca piedra de lodo hoy apareció pero arrancando su mensaje las cadenas de televisión lo cortaron lo cortaron algo que es increíble insólito porque bueno finalmente trump sigue siendo presidente de eeuu lo cortaron y empezaron a decir cosas insólitas e increíbles y empezar de que bueno trump puede decir lo que sea aunque sea mentira pero es nota eso no importó las cadenas de televisión le hicieron una tremenda chicanada y vean cómo lo cortó nbc que fue lo que más se ha viralizado el día de hoy good evening i'd like to provide the american people with an update efforts to protect the integrity of a very important twenty twenty election if you count the legal votes i easily win if you count the illegal votes they can try to steal the election from us if you count the votes that came in late we're looking at them very strongly but a lot of votes came in late i've already decisively won many critical states including massive victories in florida iowa indiana ohio okay here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the united states but correcting the president of the united states and ari melber don't go far uh given that you are our chief legal correspondent there are no illegal votes that we know of there has been no trump victory that we know of that's right uh brian we just heard the president come out pretty remarkable as you said he said quote according to the legal votes he believes he wins that's false the legal votes if you want to use that term or the votes that have been lawfully a portion meaning what we've been following in each of these states do not show that they actually show what we found which is some states going in both directions no one to two seven así de esta manera brutal cortaron el presidente de los estados unidos las grandes cadenas y no solo fue msnbc también fue abs y también fue de cbs y bueno y esto es después de fox news o sea es que ahorita se le están cobrando horrible incluso anderson cooper de cnn se refirió horrible a donald trump una vez después de este mensaje que dio no tengo subtitulado se lo voy a traducir ese es el presidente de los estados unidos y lo vemos dice anderson cooper ese es el hombre más poderoso del planeta como una tortuga obesa que se encuentra tirada en la playa con su panza arriba al sol y ya dándose cuenta que se acabó su tiempo guau o sea una cosa insulto tremendo terrible digo más que trump no se lo ha ganado pero bueno de todos modos es increíble y ojo no solo son los medios de comunicación las cadenas televisivas también ese sentido ha enfrentado realmente una censura dura el donald trump en el twitter vean todos estos tweets que han sido censurados de donald trump precisamente el tema de la elección este este tweet no aquí otro tweet censurado finalmente es trump va al twitter precisamente para aquí otro tweet censurado aquí otro tweet censurado otro más otro más no otro más y finalmente es increíble dice y el face también no lo censuran pero si le ponen una gran gigantesca no este nota de que todo lo que está diciendo está aquí arriba está diciendo trump es completamente falso o sea esto una operación gigantesca grande increíble para poder limitar al presidente de los eeuu ya ni el trump el presidente de los eeuu a través de los grandes medios las grandes cadenas televisivas y la en ese momento también las plataformas de redes sociales guau pero todo inició ojo con la gigantesca traición de fox news bueno amigos eso es todo hasta luego